cómo están gente linda y bella de huayranga les presentamos el tip de ají amarillo con aceite de oliva de la marca fundo verde en presentación de 210 gramos vamos a ver en general el producto en primer lugar vamos a ver el envasado en primer lugar en primer lugar pueden apreciar que esto es un envase de vidrio viene debidamente sellado así vienen todos los productos de este dip completamente sellados como pueden ver con el sello de seguridad de la marca fundo verde el envase es de vidrio como les decía y esto les permite apreciar el producto vamos a quitarlo apreciar digamos claramente el color no y también la textura digamos y la calidad del producto si tener sin tener que abrir el envase para poder tomar una decisión de compra ahí pueden apreciar el tip de ají amarillo y lo pueden apreciar ahora los datos en la etiqueta muy importante el producto está debidamente etiquetado como pueden ver con la información básica del producto la cual vamos a repasar en primer lugar los ingredientes que contiene este vídeo de amarillo contiene pulpa de ají amarillo sal aceite de oliva virgen extra nada más es decir no contiene ningún aditivo químico ni preservantes ni nada de esas cosas no es completamente natural ahí pueden ver los ingredientes nuevamente pulpa de ají amarillo sal y aceite de oliva virgen extra por supuesto con la calidad de fundo verde porque es el aceite de oliva perdón virgen extra de la de la marca fundo verde que son especialistas en aceite de oliva todo lo que es aceituna aquí pueden ver los datos digamos formales del producto de la empresa y por supuesto el registro sanitario del mismo lo cual es muy importante así pues como las fechas de producción y vencimiento aquí este logotipo de la marca fundado verde la información del producto la información básica así como la acotación de que el origen es del valle de yauca de arequipa perú donde sabemos ya pues que es un lugar conocido por su producción de aceitunas no de olivos presentación de 210 gramos es apto para veganos y aquí pueden encontrar algunos datos adicionales este producto es elaborado con materia prima seleccionada y aceite de oliva virgen extra 100% no contiene saborizantes colorantes ni acentuadores de sabor su ligero picor este ya es una apreciación no su ligero picor y sabor balanceado realzado por el aceite de oliva virgen extra lo hace ideal para ser usado como insumo en la cocina en tostadas directamente base para vinagreta sándwiches etcétera una vez abierto conservar refrigerado yo particularmente lo utilizo también cuando hago mis aderezos no este para darle un toque un toque especial no y por supuesto también así nomás no cuando una vez el plato ya está servido para acompañar no este así que ya saben no siempre les recuerdo que la manda fondo verde tiene este logotipo del zorro andino porque tienen un espacio este ahí en su fondo el cual lo tienen protegido digamos para apoyar digamos para ayudar a la conservación de este nivelito y de fauna y flora en ese lugar y eso también es digno de resaltar no así que ya saben dip de ají amarillo con aceite de oliva con aceite de oliva virgen extra ojo no del valle de yaucar equipa perú de la marca fundo verde en presentación de 210 gramos en base de vídeo no disponibles para ustedes en nuestra tienda online guairanga puntocom y por supuesto cualquier consulta o duda se pueden comunicar con nosotros a través de los diferentes medios de comunicación que tenemos muchísimas gracias por su tiempo y esté muy bien nos vemos chau chau